Vale por 3 Agradecer a David Ortiz que me envió unos cuantos cuadernos para regalar y aquí en Vale por 3 la semana que viene con Dios vamos a estar regalando a sus seguidores que están activos ahí a través de nuestras redes sociales. Estamos ya casi en la vuelta del año escolar y nosotros aquí en Vale por 3 apoyamos a todos los estudiantes que están buenos y a los padres también que ya comienzan a quejarse de todo. Pero hoy tenemos unas invitadas especiales, no vamos a quejarnos ni del año escolar ni de lo que inicia ni nada, hoy tenemos invitadas especiales recibo desde La Noticia, una mujer sexy, una chica que ya hemos adoptado en la República Dominicana, con nosotros Hildelmari Mata. ¡Eso! ¡La bulla! ¡La bulla! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡La bulla! No, pero de verdad feliz, además que primera vez en este formato y me encanta, o sea, cómo se, cómo lucen, se ven. ¡Verdad! ¡Gracias! Especialmente yo te encanto, ¿verdad? No, y Yamile, mira, impecable. Ah, ¿qué te pasa? Ya me tengo la mala explicada. Bueno, Hildelmari no había estado en este nuevo formato, pero no te acostumbres que vamos a estar los dos, así que no te acostumbres que vamos a tener un tú en el ambiente. Otra que nos acompaña es una de mis favoritas de la nueva comunicación, de la nueva camada. Es una chica súper profesional que va a participar también en los premios La Flor, ahí donde estoy yo nominada, gracias a este equipo. Y también mi querido Jean Carlos está nominado. Y también, yo déjame dejarlo. Ah, también, y del marido. Hoy somos todos nominados. Todos estamos aquí representando los premios La Flor. Con nosotros está Jony Pérez. ¡Eso! Gracias, gracias. Un placer nuevamente acompañarnos. Estamos siendo parte de la familia. ¡Qué bella! Chicas, hoy estamos celebrando lo que es estar aquí los sábados. Nosotros nos la pasamos sumamente genial. Para mí los sábados es como un día de celebración. ¿Cómo sería? ¿Como mi cumpleaños? Es todos los sábados. Y yo voy para acá y disfruto con ese público precioso que nos sintoniza por telesistema. Pero vamos a analizar esto, porque la semana, tú sabes que eso es lo bueno de los sábados, es que la semana viene como con todo ese chisme. No chisme, es porque el que maneja el chisme es aquel que está a tu lado. Ay, no, nunca. El que está a tu lado. Miren, yo le voy a ser sincero. No, no, no. ¿Es falandulero? No, yo le voy a ser sincero a todos ustedes. Maneja información valiosa. No, yo no manejo información. Maneja información privilegiada. Ni me gusta el chisme. Pero le entretiene. No, no me gusta el chisme. Y comenzando este programa del día de hoy, yo tengo una pregunta para Jony. A ver, cuéntame. Jony, mira, ¿sabes qué? A mí nunca me ha gustado el chisme. Yo nunca he hecho encuesta. Ajá. Jony, si no ganaras tú en Premio La Flor, ¿quién debería ganar? No, pero si tú quieres que yo te mencione, tú me dices mencione, porque él está nominado conmigo, es por eso. Estamos en la misma categoría. Estamos en la misma categoría. No, yo creo que cualquiera que lo gane va a estar bien merecido. Ay, no soy demasiado madre. No, es que todos los muchachos que estamos ahí, estamos haciendo un buen trabajo en los medios de comunicación, de una forma u otra, y entiendo que cualquiera lo merece. Jony sí es linda, vale. Mira, y entonces, Jean Carlos, ¿de no ganar usted la nominación que comparte con nuestra querida invitada? ¿Quién usted cree que debe ganar? Bueno, yo creo que deberíamos esperar ese día para ver quién gana. ¡Ah! ¡Ah! La pio debajo de la patana. ¿Cómo califican a las personas que ofenden y luego piden perdón? O sea, vengo y te ofendo. Bueno, el arrepentimiento es válido. El arrepentimiento genuino es válido. Entiendo que no se puede entilar de hipócrita, porque a todo el mundo en algún momento se ha equivocado. Este, pero si es genuino, es válido. Ahí es donde yo parto. Tú sabes que en los medios de comunicación, en las últimas semanas, la gente ha estado muy agresiva y luego simplemente pide perdón. O sea, que yo me paro acá, te arrastro por todo el estudio y ya mañana te pido perdón. Qué difícil es creer en eso, o sea, en ese tipo de cosas. Bueno, Yamine se refiere al caso de Fautomata. En una entrevista, creo que le dio más VIP, ¿no recuerdo muy bien? No, a Richard Hernández. A Richard, sí. De Lente Abierto, súper canal. La exclusiva fue de mi compañero, claro. Bueno, él le pidió perdón a muchas figuras. Entonces, de esto viene la pregunta. Después que tú le pides, después que lo acabas, lo tiras por el suelo, le pides perdón, ¿ustedes lo perdonarían a una figura? Que te maltrate, que te acabe, que te lacere, que te dé la madre y luego ven y te diga perdón. Bueno, vamos a darle la palabra. Yo creo que es la segunda oportunidad. Yo creo que tú no eres muy de perdonar. No, 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 yo sí soy de perdonar. Lo que pasa es que en el medio es muy delicado cuando tú haces eso, sobre todo en este caso que estás mencionando, porque es tan pequeño que tú no sabes en qué momento tú te vas a topar con esa persona. Te tocará trabajar, te tocará tener una participación en cualquier espacio y no hay nada como mantener buenas relaciones. Entonces, en ese momento que él hizo lo que hizo con varias figuras, con varias porque lo ha hecho. ¿Con cuáles? Bueno, las que él mencionó, él pidió perdón a Jailín, él le pidió perdón al Alfa, él le pidió perdón específicamente a René. A Santiago Matías debió pedirle perdón porque también había barrido el piso con él. Sí, entonces hay que ver en las circunstancias. Ya que tú te sabes, perdón, tanto en información, ¿y a quién fue que no le pidió perdón él? No, 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 yo lo vi por encima. Pero a lo que voy, o sea, en el caso de él, este medio es muy pequeño, en algún momento se va a tener que topar, de hecho todavía se tiene que topar con muchas de estas figuras. Entonces, no sabemos si es genuino, pero convenientemente el espacio fue propicio para que él aprovechara de decir estas palabras. Ahora hay que ver de aquí en adelante que es lo que viene. Yo creo que pedir perdón es de valientes al final, o sea, hay mucha gente que nunca se disculpa con quien ha ofendido. Entonces, es un poco admirable que esta persona, Fausto, se haya referido a las personas con las que ha tenido inconvenientes. Entonces, si lo quieren perdonar o no, pues ya depende de cada quien. Yo sí creo en las segundas oportunidades. Yo sí creo en que si tú te disculpas conmigo, como dice Ildemar y genuinamente, o independientemente de decir, si es de forma hipócrita, yo me quito esa carga y te perdono y continúo mi vida normal, porque aquí este medio es muy pequeño, en cualquier pasillo de una planta televisora nos vamos a encontrar. ¿Y por qué cargarnos con emociones negativas? No hay necesidad. A mí me parece que la gente también a veces le da como mucha importancia a lo que Fausto a veces comenta en sus redes de manera jocosa y a veces de chiste. Yo creo que muchas de las cosas que él en su momento ha opinado, es algo que quizá en un momento le siguen los comentarios que llegó a hacer de Ildem, del Alfa, fueron a veces un poco puntuales, pero a veces había jocosidad en él, había relajo. Y yo lo que pienso es que actualmente la gente se está tomando muy en serio, demasiado las cosas. También depende a quién tú te refieras, porque cuando él se refiere a personas tan mediáticas como Ildem, Santiago, él sabe que viene una ola. Eso iba a decir, él se monta en la ola, en la ola del sonido. Él viene también que la ola viene sonando y él viene como en el tema. Y yo creo que eso es una modalidad que están adoptando muchos del medio. Sí, claro. Se encuentran bajitos, bajitos de sal. Antes, tú sabes que antes las chicas lo hacían con traje de baño, con fotos en traje de baño. Con los calendarios. Sí, como que han mermado, no calendarios, pero como fotos en bikini. Antes yo escuchaba a amigas conocidas, no sé quiénes, porque no. Mis amigas, mis amigas para nada. Pero mis amigas, por ejemplo, a veces decían, bueno, si las redes están bajitas, una foto en traje de baño lo resuelvo. Pero yo creo como que ya eso como que pasó. No, fíjate que ahora es diferente. La gente, la gente como, arrastrame. Ya, Carla, yo creo que tú y yo debemos de arrastrarnos. Sí, arrastrarse. Claro. Pero que sea genuino. Pero no me lo porté en una actividad. Ah, bueno. Que lleguen y que quillao. No, un día en el programa. No, 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 tenemos que llegar. Preparen todo bien en el programa. No nos soportamos un día. No un ring de boxeo. No. Vamos a hacer un ring de boxeo. No nos tiras a amor. Sí. No, porque yo soy el favorito de Jessica y tú dime. No, pero yo soy tu mejor amiga. A ver, cuidado. ¿A quién? Porque ella le escribió, acabo de escribir ahora. No, pero no importa. Ella te puede escribir cualquiera que te escriba. Ah, perdón. Ella te puede escribir. ¿Por qué es que la amistad no tiene que ver con hablar mucho? La gente está confundida con eso. La gente piensa que el hecho de que una persona te hable mucho significa, a veces los mejores amigos duran un año sin hablar. Muchísimas sin hablar. Eso no tiene nada que ver. Trabajo es una cosa y amistad es otra. Mira, estamos creando ya las cosas, ¿ves? Sí, no, claro. ¿Es verdad? Ya ha comenzado. ¿Es verdad? Ya ahorita hay un corte. Ya Milet y Giancarlo se pelean en pleno. Sí, por Jessica. Ya tú sabes. A esta altura de mi vida yo venía a pelearme por una mujer. Yo pensé que me iba a pelear por muchas cosas. La producción te quiere decir de esa portada. Mira, ojo. Yo pensé en la vida que me iba a pelear por muchas cosas, pero nunca una mujer fue de las que yo pensé que por la que me iba a pelear. Así que, chicas, Jessica, en su larga trayectoria, siempre ha hablado de cosas muy puntuales y, entre ellas, el acoso. Algunos políticos la han acosado y hay muchas mujeres del medio. ¿Acosado o no? La han enamorado y la han hecho así como esas… Propuestas indecentes. Propuestas indecorosas, indecentes, que no es vamos a beber un café. De un café, tú sabes lo que quieres. Vamos a beber un café, pero a las ocho de la noche. No, que no pega, ¿verdad? Que el café, vamos a… Vamos a un lugar más privado. Dime tu café a las ocho de la noche en mi casa. Sí. ¿Le han llegado propuestas así a ustedes? Claro, eso siempre llega. La propuesta siempre está. Ya depende de ti si tú la tomas y cómo tú manejas la situación. Porque tampoco, es como digo, esto es un medio donde hay que saberse manejar. Uno no sabe a quién se va a topar. Por ejemplo, yo trabajo en un medio de deportes donde solo hay hombres. Imagínate, los peloteros ahí acosándote. No, no son acosadores. La verdad, yo no lo tomo como acoso. Yo lo que entiendo es que cuando tú llegas como mujer a un medio donde hay hombres, es normal. Así tú seas abogada, llegas a un buffet de abogados, te van a enamorar porque es lo normal. Donde llega una mujer, pues va a llamar un poquito la atención. Pero ya está de ti como tú lo manejas. Yo no lo tomo como acoso. Yo la verdad no tomo que me enamoren como acoso. Porque eso para mí, pues de una forma u otra es un halago. Tú tienes que saberlo manejar de la manera correcta para que no se pase a la falta de respeto. Pero yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿hasta qué punto tú lo ves como un simple enamoramiento, una galantería? Y ¿hasta qué punto es que ya como que se le va la mano y ya tú lo denunciarías? Bueno, yo creo que cuando ya es denunciable es cuando ya pasa la línea de persecución, de falta de respeto, de que te estén llamando, de mensajes un poco subidos de tono. Ya ahí ya pasa. Pero es lo que digo, tú saberlo manejar. Porque si una persona comienza a acosarte, tú lo que tienes que cortarlo y ya. O sea, ya ahí lo cortas y pones tu línea de respeto. Sí, igual, o sea, como les digo, siempre hay ese acercamiento, sobre todo de, no solamente en el caso tuyo, que es deporte, sino que, por ejemplo, en el caso mío, que es noticia, y que manejaba un matutino, la producción, siempre tenías contacto con políticos, entrevistas. Los políticos son más enamorados que los peloteros. Yo creo que ellos van a ir competencia. ¿Quién enamora más? ¿Quién enamora más? ¿Una encuesta? ¿Quién enamora más? Hay que hacer una encuesta. Usted no puede responder ahí en Vale por 3RD. ¿Usted cree que quién enamora más? ¿Los políticos o los peloteros? Yo creo que van a ir competencia. Sí, van allí, allí, allí. Ay, señor, cuánto divorcio en este país, señor. Mira, porque la mayoría de los políticos son casados y la mayoría de los peloteros son casados. Pero no le da miedo nada. No le da miedo nada. No le asusta nada. Nada. Y otra pregunta, ¿quiénes son más dacaños? ¿Los peloteros o los políticos? Ay, ahí sí, yo no sabría decirlo también. ¿Los peloteros? Es verdad. No entiende. Pero no puede ser, pero los peloteros tienen... Mi amor, tú lo sabes muy bien, que los peloteros son más tacaños. ¿Cómo es? Porque yo no he tenido pareja pelotero. No, porque estamos en el medio. No, yo he tenido amigas casadas con peloteros. Tengo amigas casadas con peloteros. Tengo compañeras que han tenido relaciones con peloteros. Pero no es lo que venden las redes. No, no es lo que venden las redes. Y mis amigas, bueno, algunas sí salieron medios sin nada, pero otras sí están muy bien. Eso depende. Eso depende. Yo tengo grandes amigos que son peloteros, que son glorias de nuestra República Dominicana, a las cuales les mando un beso, que son gente seria, son los serios, los serios de la pelotera. ¿Tienen amigos políticos? No. Tienen amigos políticos, no se saben. No, no. Mira, Jony, yo escuchándote y hablas muy perfecto, muy bonito. Jony es una estrella de la comunicación. Igual y de Mari. Para mí, para ti, ¿cuál es tu referente en la comunicación? Porque te veo como muy sentada, bien. Miralba Ruiz, yo siento como que la veo muy formal. Yo la siento así como un Miralba, un Jony. Siento un Lise Selman en ella, sí. Siento como que... Hay formación. Claro que sí. Y también con mi querida Ildelmari. Sí, claro. Lo que pasa es que tú sabes que Jony es más joven en la comunicación, hace poco que entró y ya Ildelmari es una comunicadora de larga data. No, pero aparte, Jony, ahora es que ya está saliendo, pero ella estuvo representando en varios realities y estuvo dando la talla, creo que estuvo ahora con Jochi Santos en algún momento y ahí se destacó. Ella ya viene de hace rato. Ella viene dando sus pininos, pero ya está en la grande liga. Ya está en las grandes ligas. Yo siento que estoy como en triple A, casi casi en grandes ligas, sí. Pero si tú supieras que mi referente comunicacional es Alejandra Espinosa y Chiqui Delgado, que son, ella es venezolana, Chiqui es venezolana y Alejandra es mexicana. Yo creo que por ahí me voy. Pero dime la dominicana, linda. Dominicana, pues me enfocaría más por Pamela Suez. Pamela Suez. Pamela Mives. Sí, bien, bien. También está en mi lista. Pamela Milagros, hermano, porque a mí la persona de Milagros en televisión me encanta. Bueno, hablando de La Diva, un programa que inicia este lunes. No, el lunes 21. El lunes 21. Ah, porque tú estuviste en la rueda de prensa. Y no trajiste imágenes para el programa. Claro, mi amor, y todo. Ay, qué lindo. Mira, felicitar primero a Nayoni Reyes y a Caroline Aquino por este palo para la televisión en la República Dominicana que se anotan lanzando su tan esperado programa por telemicro. El programa se llama... Tonight, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Tonight por la noche. Es como la redundancia del inglés y el español y me parece súper bien. Primero, augurarle mucho éxito. Pero me recuerda mucho al programa de Milagros. Sí, eso estaban diciendo que se parece un poco. Es una hora, ¿no? Sí, una hora. Va a tener una banda. Es una hora un poquito más largo, pero tiene como una similitud. ¿Ustedes piensan que la televisión en la República Dominicana, en este momento donde la línea está apuntando a otras direcciones, un programa completamente de lunes a viernes como un late night, ¿tiene salida ahora mismo? ¿Va a dar el palo? ¿Usted entiende que está en su momento? Yo entiendo que sí, porque la televisión, independientemente de que ha tenido que renovarse, porque competir con lo digital ha sido difícil, todavía hay un público que apuesta a poner en ese horario, después del trabajo, después de atender a la familia, vamos a ver un poco de televisión y creo que son figuras muy frescas, aparte que hablan perfectamente bien, comunican muy bien. Como siempre digo, yo creo que la producción va a tener un trabajo muy importante para que ellas se puedan mantener en el espacio todos los días. Porque un programa diario amerita mucho esfuerzo, es dedicado, pero ellas tienen el potencial, ahora falta ver qué tal la producción, cómo las va a tratar. Y hacía falta, hacía falta un programa así, nocturno, que pueda brindarle a los televidentes un contenido diferente. Y de lunes a viernes, porque sí tenemos, pero los fines de semana. De lunes a viernes, y al faltar la diva, pues qué bueno que llega este nuevo programa. Y yo sigo apostando a la televisión, yo creo que llega un momento en donde ya lo digital va a cansar un poquito y va a venir otra vez la televisión. Eso va a mantenerse siempre. Mira, este programa va a tener muchos comediantes, nuevos talentos, nuevas caras, va a estar Noel Ventura, van a estar los nuevos popis, Noel Popis, mucha gente nueva. Y van a tener una banda, pero lo que me llamó la atención fue lo que pasó anoche. Anoche no, lo que pasó hace día, en la rueda de prensa. Tiene todos los chimes, yo quiero todos los chimes, esa rueda de prensa. Mira, en esa rueda de prensa llegaron las nuevas extremas. Y se juntaron con las antiguas extremas. Con las antiguas extremas. Que por ahí faltaban varias. Faltó Sandra. Faltó Sandra. ¿Y por qué faltó? Porque estaba en otra plataforma ese día. Sí, ella vive en Santiago. Aparte vive en Santiago. No, porque ella estaba aquí en la capital. Ella estaba en Alofoque. Ah, bueno. Ok, el mismo día del lanzamiento, ella tenía una entrevista en Alofoque Media Group. Exacto. Seguro fue que ya estaba ordenada. Pero de poco cuando se terminaba podía ir. Es que no le iba a dar chance. No le iba a dar chance. No le iba a dar chance. Pero lo que pasó fue que se armó el tubulo de las extremas. Parece que las viejas no quieren estar con las nuevas. Incluso Harry Ramírez dijo, vamos a hacer una foto, nosotros los reales extremos. Ah, pero Dios mío. Los reales extremos, vengan los reales extremos. Incluso en un video que yo grabé, Karlin dijo. Wow, qué casualidad, qué casualidad. ¿Los tienes por ahí? Yo lo tengo. ¿Lo podemos ver el video? Dice, dice que vamos a hacer una foto. Espérate, vamos a ver el video. ¿Lo podemos ver? ¿Tú lo tienes? Sí, yo lo tengo, mi amor. Déjame verlo. Dice. Ah, pero ¿qué es lo que dice? Que vamos a hacer una foto, nosotros cinco, que somos los extremos. Oh, pero él no lo dijo como de, lo dijo de chisme. Karlin dijo eso y Harry dijo, vamos a hacer una foto, nosotros los reales extremos. Ok. Tú no eres chismoso y nos lo dijiste en principio, pero ¿tú crees que haya un sabor, un chisme, una cosa? Claro. A mí me parece que ellos debieron cambiarle el nombre para poder, porque, bueno, Extremo Extremo está, es remozado, con un nuevo escenario. Yo creo que el productor debió cambiarle el nombre. Agregarle una frase. Sí, no sé, las nuevas megachicas, las estrachicas, las extremas chicas 2.0, o sea, como darle a ella, los nombres son muy importantes y las etapas también. Realmente, yo creo que la transición de Extremo Extremo ha sido muy fuerte, porque ellas marcaron una pauta importante en la televisión dominicana. Extremo Extremo fue el programa número uno en una época, donde ellas todas tenían como el cariño del público, el aprecio, todavía la gente no estaba tan embarcada en lo que que es el internet. Y, bueno, aquí viene cuando sacaban a una, la gente se repudiaba contra la que entraba nueva. Entonces, yo creo que la producción debió brindarles esa transición a ella de entrar limpias con un nuevo formato y un nuevo nombre, porque las extremas es difícil también. Pero yo creo que aquí también tenemos que acostumbrarnos a los cambios, porque en México, en Estados Unidos, no le cambian el nombre a un programa porque se vaya el elenco. Hemos visto que Despierta América cambia su elenco, que en Televisa cambian su elenco de algunos programas. Eso no influye. Pero yo digo, el nombre de las chicas, yo no digo per se el nombre de Extremo Extremo. Sino de las chicas. Pero las chicas ya eran las extremas. Estas debieron ser las algo. Yo creo que el problema viene porque las nuevas extremas están diciendo que ellas son diferentes a las anteriores. El Noche de Luz, un comentario que hizo Nelfa, que también fue. Entonces, la acaban a las viejas y van a la cosa a querer se robar los views. Porque llegaron cinco minutos, hicieron su foto y se fueron de una vez. ¿Es verdad? ¿Se fueron? Pero, mi amor, de una vez se fueron. Pero ya fueron por el productor. El productor es el mismo productor de todo el mundo. Mi amor, pero ya fue cinco minutos, las cinco. Se hicieron una foto mientras Carolina y yo ni estaban hablando. Se hicieron una foto todita. ¿Y después para dónde cogieron? Y después se fueron para un restaurante. Probablemente. Sí, pero esperaron esa foto, mi amor. Ese video, le esperaron. Pueden pensar que hay una dirección también. O van, se toman la foto y se van. Si no quieren permanecer, pero por lo menos para antes. Eso no lo vio, mi amor. Antes te amenazaban y te decían, si tú no vas y haces esta foto o apóyate este proyecto, te vas de la plataforma. Sea lo que sea, están bajo contacto. Y eso hay una dirección. Mira, hay una actividad. Hay que apoyar. Vayan. Pero tú puedes ir al evento y durar un rato. Tú no creas ningún evento. No solo eso. No, es lo que yo voy, es lo que me conviene. No solo eso. En un video aparece que Carolina no saludó a Nelfa ni a María Luisa. Y lo hice yo ese video. Ah, pero tú estabas ahí activo la exclusiva. Llama la exclusiva de Actívate con los Famosos. Si usted todavía no sigue esta página para enterarse de todos los chismes y pormenores que andan por ahí rodando en la televisión y en la farándula local, usted está perdiendo su tiempo. Vaya a las redes sociales y siga. Actívate con los Famosos para que vea estos videos inéditos de situaciones pequeñas que se arman. Y Giancarlo le pone el sasó para ver si se mata. Giancarlo, tú como que le empujaste a uno y le dijiste, ve, tú no lo hagas. Le empujaste a una diciendo que fue la otra. Te veo, te veo. Yo me gocé todo lo que pasó ahí. Yo creo que es un tema de respeto porque las nuevas tienen que entender que no van a poder jamás borrar mis historias. Desaparecer la historia. Mira, yo lo que sí agradezco de todo eso es que por lo menos a ellas le hicieron todo nuevo. Sí. Una escenografía nueva, le plantaron una idea nueva. O sea, ellas se ven todas muy bien, comunican muy bien. Y aunque no le cambiaron el nombre, está válido que le digan las nuevas extremas. Claro. Las nuevas extremas me gustan. Porque después de ella también viene otra generación. Las nuevas extremas me gustan. Mira, y en ese orden, ese mismo día, Sandra Berrocal, cuando estaba en Alofo, que dijo que para ella la única extrema era Gaby de Sangles. Para ustedes, ¿cuál de ellas es la que más conecta? Y se le puede decir, esta es la extrema. Esta es la extrema. Porque ella todas tienen muchos seguidores. Esto es un asunto porque todas tienen su trayectoria. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Cuál es tu favorita, por decirte? Porque de conectar, todas tienen muchos seguidores y todas están conectando con su público. Mira, Gaby, evidentemente, la chica venezolana, no la conoce. Pero me encanta su personalidad. Ella baila donde sea. Ella hace, o sea, es muy molestable. Y no le para como a nada. Ella es como a ella. María Luisa se llama. Creo que esas son mis dos favoritas. No las conozco a todas, pero los pocos que he visto. Ahí está Verónica, ahí está Nerva. Ah, Verónica. Imagínate, Verónica es explosiva donde sea. Y hay que verla como de tus favoritas, de estas chicas nuevas extremas. Yo creo que todas tienen un factor diferente. El productor lo pensó así, me imagino, porque todas tienen como un punto de referencia y bien interesante. Para mí, mi favorita es Gaby, porque obviamente Gaby viene de mucha experiencia, sabe manejar estos temas. Yo espero que en algún momento Nerva pueda explotar eso que aprendió con el Pachá. Porque ella viene de hacer un público popular. Y me sorprende que todavía no se haya familiarizado tanto con Telemicro que se especifica para este público. Entonces, yo todavía sigo apostando a Nerva. Yo creo que ella va a hacer un buen trabajo. Ya todos conocemos la favorita de Giancarlo, a ti bate con los famosos. ¿Cuál es mi favorita? Ah, yo sé cuál es tu favorita. Pero dilo tú. No, pero si tú estás queriendo mi favorita, tienes que decirlo, mi amor. Pero a mí me parece que todas están bien, todas están bellas. Pero yo lo que no sé, porque no se supera como ese Jevi Trae, de las extremas de Andalas. Sí, que se enfoquen. Sí, ellas están todas todavía como lanzando. Pero tú viste lo que dijo Nerva. Yo creo que lo que hay es que ocuparse, porque por lo menos ya hay dos de ellas que están en lo suyo, que es en su programa nuevo. Yo la demás, yo creo que lo que tienen que ocuparse de su vida y de su carrera. No, Jubecky siempre está trabajando. Pero no la veo en chisme. Y Sandra está trabajando también. No pasa que a Sandra le gusta. Directo al show. A Sandra le gusta, el dejarla caer y que el mundo ardera. Ella siempre la ha gustado. Sí, a ella le gusta. Y de la generación vieja para ustedes, ¿cuál es la que te dicen, no, esa era una dura ahí? Lo que pasa es por mi estilo. De las extremas anteriores. Deja de decirle, vieja, te va. Anteriores. Te vas a coger odio, amores. No creo, mi amor. Te vas a coger odio. Llévate de mí. Mi favorita es Nayoni. De siempre. Sí, de siempre. Siempre me ha gustado. Obviamente, todas tienen un perfil distinto. Me gustó mucho el esfuerzo que hizo Sandra en su momento de crecer dentro de la plataforma. O sea, la Sandra que inició no fue la misma que salió, ni la que es ahora. O sea, han sabido aprovechar las plataformas. Yo creo que entre ellas dos, me quedo con ellas. Mi favorita siempre ha sido Caroline. Sí, claro. Para mí, mis favoritas, le voy a decir, nunca he hablado de las extremas de antes. Mis favoritas siempre fue Caroline y después le seguí a Nayoni. Pero porque para mí, Nayoni es una mujer impresionantemente preparada y muy talentosa. Pero Caroline vino con una chispa extra. Entonces, es como la diva. Es como, lo tiene como todo conjugado en una presentadora magistral. y animadora, que de paso son de las cosas que pocas veces se conjugan y ella lo tiene muy bien conjugado. Entonces, nada, de los chismes ahí que vamos tratando, yo creo que ya lo que debemos es invocarnos en la paz. Que si las extremas de antes eran mejores que las de ahora, ya no importa porque las que están son las de ahora. Las de antes están haciendo su camino, déjenlas seguir trabajando. Y nada, y esperemos, en cinco o tres años vienen unas nuevas extremas. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Eso fue que René también dijo en un video, en exclusiva para Actívate con los Famosos. También. Las anteriores, la nueva y la que vienen. Las que vienen, exactamente. Porque lo bueno de los cambios, de las últimas cosas, programas nuevos que han ido saliendo, ¿cuáles son sus favoritos? Porque bueno, todavía no vemos el de Caroline y el de Nayoni que está a punto de estrenarse, todavía no sale, pero ya sí han salido varios programas que son nuevos. de los que han salido y están ya en la palestra, ¿cuáles son los favoritos de ustedes? Ay, Dios mío. Este... Pues de verdad, Selena tiene un programa muy bueno. Selena. Sí, Selena Méndez. En Antena Latina, yo pensé que era de radio este programa. No, 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 es de entrevistas. Con la televisión Antena Latina. Realmente no lo sé, pero ella tiene un programa muy bueno de entrevistas. Ha hecho entrevistas muy buenas y creo que eso le suma a la televisión de una forma significativa. Y en la radio, por ejemplo, que lanzaron proyectos nuevos, hace poquito. Este... Lo que pasa es que, bueno, depende de los horarios. Creo que Jessica está haciendo un buen trabajo en La Bacana. Muy bien, un aplauso. La Bacana. Sí. Este... Saludo a... Digo que él tiene un segmento. Saludo a Eric por acá, a su productor, que está haciendo un buen trabajo. Que cumpleaños hoy, Eric. Felicítalo. ¡Ay, hoy! ¡Felicidades! Él trabaja ya también. Si tiene un segmento de farándula los miércoles. Para que sepa. Por Antena Latina. Sí, igual... Por Antena Latina. Hay muchos programas que creo que se les está dando la oportunidad. Hay que revisar los rankings, pero ese es uno que me gusta, aparte del horario futuro. Ese programa de CELINE se transmite por Antena Latina. Sí, muy bueno. Y ojalá aquí exista una ley de televisión, al igual como existe una ley de cine, que productores nobles vengan con nuevas propuestas y que crean en la calidad, porque hay jóvenes que sí estamos apostando a la calidad todavía. No solo es el sonido, también la calidad importa en la televisión dominicana. Y creo que también hay que aportar que ojalá se tomen en cuenta un poquito los valores. Sí. Porque se está trabajando con antivalores. O sea, no se está tomando en cuenta que hay una generación que oye, que está pendiente, que tiene modelos a seguir y que lamentablemente no se está dando el mejor ejemplo en la televisión. En muchos casos. Yo creo que sí hay muchos proyectos que tienen valores y demás. Lo que pasa es que la gente está abocada en buscar lo que le conviene y lo que le interesa. ¿Me entiendes? Yo creo que la gente que está interesada en oír discursos de bla, bla, todo el tiempo pues va a ir por esa línea. Y el que está interesado en ver finanzas, cómo crecer, cómo poner aunque sea un plato o un huevo a cocer, también esté ese contenido. Lo que pasa es que al final es uno que tiene que salir a buscarlo. Y ojo, yo a ustedes les digo y al que esté en su casa en este momento que si usted está haciendo un contenido, así sea de majar plátano, pues no se desanime. No es cierto, no se desanime. Siga con su contenido de majar plátano, de explicar las cosas de no sé, de inglés, español, o lo que sea, porque aunque usted no lo crea y usted puede entender que quizá, no sé, no va a pegar o no va a pegar. La mamikín que no puede, todo lo de ella es un escándalo, ella es la que tiene los números, pues quizá usted ya también tiene sus seguidores con su caosita de pela plátano que van ahí a aprender de pela plátano con usted, entonces siga con su contenido, deje que el otro siga con su contenido y así se hace televisión y bueno, ahora YouTube también. Y hablando de contenido, una que se ha quedado seca, a mí no me gusta el chisme. Ay, pero dígame, ¿quién se quedó seca? Ella es más chismosa que yo. Esa palabra así seca, no, no. ¿Quién se quedó seca? Dime. Caro Brito con su proyecto. ¡Oh my God! Ay Dios mío. Ya se va el verano y en un programa de verano. Amor, volvemos en breve unos comerciales. El programa no salió nunca. El programa no va a salir. El programa no salió nunca. El programa no salió nunca.